Cruz Azul de México en Fort Lauderdale por la Leagues Cup. Después de iniciar el partido en el banco de suplentes, el astro argentino ingresó al campo a los 8 minutos del segundo tiempo y en la última acción de la noche hizo delirar al Dry Pink Stadium con un final soñado. Tras recibir una falta, Messi acomodó la pelota y la colocó en el ángulo superior derecho del arquero de Cruz Azul para decidir la victoria de un equipo que no ganaba hace 11 partidos. El número 10 festejó con una carrera alocada y luego se abrazó con sus hijos y el resto de su familia que presenció el partido al costado del campo de juego. Más información en www.telan.com.ar En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario. Conéctate con la música. Desafía las temperaturas del invierno 2023. Invierno 2023. AM1010. Onda Latina. Siempre en el mismo lugar. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar Vos ya nos conoces. Ahora queremos conocerte. En este invierno, más juntos que nunca. En Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. En Twitter, arroba Radio AM1010. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito. Familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381 0519. 4382 1049. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales. Arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM1010 Onda Latina. Los sábados de 15 a 16 horas. Conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina. Con crónicas barriales, arte y cultura. También entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372 2841 y 4372 3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir este programa nuevamente acá de Crónicas Barriales, ¿no? Que intenta ser un medio que no olvida el pasado y valora más aún el presente de nuestra ciudad. Así es, proyectando el futuro, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a comentarle a nuestras oyentes y nuestros oyentes es que este martes 25 de julio, a las 18.45 horas, en Junín 731, a metros de la avenida Córdoba, en un nuevo lugar que se llama ACA Bar, que está en, como decíamos, ¿no? En plena zona céntrica. Vamos a realizar el encuentro número 722 del Café Literario y de Arte Antonio Liberti, festejando, ¿no?, estos primeros 35 años de nuestro proyecto cultural Generación Abierta con una programación, digamos, complementaria a la que habitualmente venimos desarrollando. ¿Por qué decimos complementaria? Porque, por un lado, no habrá narraciones breves, pero sí habrá historias para contar. Entonces, bueno, tendremos a Marta Liliana Roca, que nos va a acompañar. Va a haber una mesa de poesía, va a estar Claudia Enchil, Flor de Felipe, Luis Ferrero, Susana Murguía. En Artes Visuales, Adriana Gaspar, va a hacer una performance, El Cuerpo Silencio de la Despedida, y Poesía entre las Cuerdas, debate abierto sobre el panorama poético en esta contemporaneidad, y convoca, en este caso, en esta oportunidad, el poeta Luis Benítez. La música, como siempre, de Paco Rizzo, Oscar Laiguera y Selena Jankovic. Así es. Los organizadores, Luis Raúl Calvo, Julio Bepré, María Marta Donet, Adriana Gaspar, y quien les habla, y la dirección general de Luis Raúl Calvo. Así que, bueno, los esperamos a todas y a todos este martes, 25, 18, 45 horas, en Junín 731. Creemos que va a ser un encuentro, como siempre, convocante, ¿no?, desde la propuesta, que siempre trata de ser reflexiva, de compartir, ¿no?, también desde los afectos, desde los recuerdos, desde el presente. Así es, una propuesta cultural que creemos que va a interesar y que se van a acercar a aquellos que aman, digamos, o quieren conocer un poquito más acerca de lo que está pasando actualmente con la cultura de nuestra ciudad. Así es. Y de nuestra ciudad y amplio, ¿no?, porque en realidad nosotros convocamos también a cuando vienen poetas del interior, o sea, de todo el país y extranjeros. Y también del exterior, así es. Bueno, vamos a ir al segmento Fabricio de Artes Visuales con Adriana Gaspar. Adelante. Buenas tardes a toda la audiencia de Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Hoy les vamos a hablar de Pedro Gaeta, un artista que nos dejó hace muy pocos días, un maestro de la pintura, muy ligado a nuestro proyecto Generación Abierta. Él colaboró mucho tanto en Artes Visuales como también de manera indirecta con la parte de letras, el segmento de letras, de música, porque él siempre estuvo muy ligado a los distintos géneros artísticos, ¿no? Podría decir que la poesía y la música atravesó también su obra pictórica. Les voy a dar una semblanza de la trayectoria, ¿no?, de este artista que, como dije al principio, nos dejó hace muy pocos días. Bueno, él nace en Parque Chas, un barrio muy emblemático de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un barrio con mucha historia, y allí, en este barrio, él realiza toda su educación, completa sus estudios. Más tarde inicia ya de joven sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero continúa perfeccionándose con distintos maestros, como por ejemplo, Gramajo Gutiérrez, Onofrio Pacenza y Juan Bateleplana. Bateplana le propone a él, a fines de la década del 50, realizar su primer muestra individual. Él también participó del grupo de jóvenes poetas y pintores surrealistas. Expuso distintas muestras que fueron organizadas por la Asociación Arte Nuevo. También fue cofundador de la agrupación ANFA, con la que tuvo una labor muy activa, presentando su obra en exposiciones realizadas en distintas ciudades. Por ejemplo, en América Latina y también en Estados Unidos, más allá de las distintas ciudades que participó de nuestro país, ¿no? El principio de la década del 60 fue invitado a la muestra internacional Forma y Espacio, la que organizó el Museo de Arte Contemporáneo de Chile. Él siempre estuvo muy ligado y le interesó mucho trabajar con experiencias interdisciplinarias. Por eso integró también el grupo Bermellón, junto con los poetas Roberto Santoro, Luis Luchi, el músico Eduardo Rovira, también estuvo muy ligado a González Tuñón, creó el Movimiento de Integración Artística Gente de Buenos Aires. Él trabajó, bueno, como dije antes, interdisciplinariamente ilustrando, pintando carpetas, libros, discos, y realizó distintos emprendimientos y actividades con artistas de distintas disciplinas. Era una época que se trabajaba mucho lo interdisciplinario, que estaba muy atravesado todo el ámbito artístico por los distintos géneros, ¿no? Era una forma de expresar lo que estaba pasando en nuestra sociedad, ¿no? Que siempre decimos que el arte es portavoz de la sociedad de nuestro tiempo, de la que nos toca vivir. Y realmente dejaron un legado, perdón, maravilloso, con estas carpetas, con dibujos, con escritos, con pensamientos, con notas críticas, que realmente fue un trabajo de mucho compromiso y de gran labor estética, tanto en lo literario como en las artes visuales, como también todo lo que se trabajó en la música, porque todos estos trabajos han tenido una línea discursiva muy coherente, ¿no? Y quizás de alguna manera han realizado este género que hoy tanto conocemos como libro de artista, ¿no? Pero, bueno, sin ponerle un nombre, sin rotularlo, ellos empezaron de esta forma a atravesar los diferentes lenguajes. Entre el año 73 y 75, fue también presidente de la Asociación Argentina de Artistas Plásticos, además, bueno, él viajó para perfeccionar sus estudios a España, a Francia, en esta última ciudad, en París específicamente, él instaló su taller y allí tuvo la posibilidad de vender bastante obra, de ser reconocido, realizó muestras individuales y colectivas en distintas instituciones públicas y privadas. También fue invitado a participar de la gran exposición Imagen y Mensaje de América Latina, organizado por el Centro Cultural Municipal de Villa París. Bueno, y a su regreso a la Argentina, se encuentra, bueno, con distintas galerías, con toda una transformación, ¿no? Que ya venía sucediendo aquí en nuestro país, específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Él expone en la Galería Van Riel y miró, si bien siempre estuvo ligado a artistas surrealistas, su obra es muy expresionista, muy ligada a todos estos personajes de nuestra ciudad, estos personajes urbanos, una paleta muy colorida, una construcción de los rostros bastante geométricos, fragmentados por la composición, fragmentados, perdón, por la composición El Color. Bueno, muy ligado a todos estos personajes tan particulares de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Muchos de sus cuadros han pasado a formar parte del patrimonio de coleccionistas privados y públicos, tanto de nuestro país como del exterior. La crítica especializada le dedicó varias notas a su obra. Vuelve él a ejercer, desde el año 2006, la presidencia de la SAP, de la Asociación Argentina de Artistas Plásticos, que, como dije antes, ya en la década del 70, en un periodo, él había ejercido dicha presidencia. Y bueno, y sus últimos años se dedicó a dar clases en su taller particular, a seguir trabajando con su obra maravillosa y en ese barrio que lo vio nacer, que es Parque Chas. Así que me parece que, bueno, que les dejo una semblanza de lo que fue este gran artista para que, bueno, nuestros oyentes, toda nuestra audiencia pueda bucear en distintas páginas de internet y encontrar también donde está su obra, poder observarla por la web y vincularse con la obra de un gran maestro argentino. Con esto me despido hasta la próxima semana. Hermoso homenaje de Adriana Gaspar a don Pedro Gaeta y, como decíamos, figura muy importante, ¿no? Sobre todo de las generaciones del 60 en adelante, compartiendo con todos aquellos artistas, escritores, músicos, ¿no? Toda una generación pletórica de sueños ideales, de intentos de cambiar muchas cosas injustas de nuestra sociedad, ¿no? Siempre comprometido con todo eso, ¿no? Hasta último momento y con esas ganas y esa simpleza. Así es. Y aparte, compartiendo con él, por ejemplo, cuando se declaró la plazoleta Roberto Santoro allá en Chacarita, todo lo que hicimos para juntar firmas, porque había que juntar firmas para que la aprobaran. Después el Centro Cultural Roberto Santoro, donde yo estuve, que pudimos ponerle el nombre también de Roberto. ¿Por qué Roberto? Porque Roberto era, aparte de un poeta emblemático de aquellos años e integra, lamentablemente, la lista de los 30.000 desaparecidos de nuestro país. Fue gran amigo de Pedro y con ellos hacían papeles de Buenos Aires. Así es. Una colección maravillosa. Y estuvo muy lindo este recordatorio que se hizo en el 2019. Sí. Junto a él, junto también con Rafa Vázquez, querido, Marco Silver, dos queridos amigos que ya nos dejaron pero que estuvieron muy vinculados a la revista Barrilete. Claro, exactamente, con Roberto. Bueno, estuvo Pedro, estuvo la neneca, la hermana de Pedro en aquel homenaje. Sí, muy lindo. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Seguimos con poemas y canciones este proyecto muy interesante que llevaron a cabo Rubén Vela como poeta y Rita Pablucci como música y aparte en este caso poniéndole justamente su música a los poemas de este gran poeta argentino muy vinculado a todos los temas americanos, ¿no? Como fue Rubén Vela. Así que Fabricio, ¿podemos ir al primer tema musical? Adelante. Si por acaso algún día olvido la palabra si por acaso digo la palabra me olvida me volcaré a la tierra me llenaré las manos con barro nutritivo con profundas memorias vegetales con raíces de pan ya casi arcilla ya casi material para el farero ya casi sangre nueva sabía que llega del centro de la tierra de la desnuda roca del origen un hombre elemental en agua en agua, tierra y fuego convertido y en el aire el poema 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 si por acaso algún día olvido la palabra si por acaso digo la palabra me olvida me volcaré a la tierra me llenaré las manos con barro nutritivo con profundas memorias vegetales con raíces de pan un hombre elemental en agua, tierra y fuego convertido y en el aire el poema 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 muy bien escuchamos a Rita Paulucci interpretando el tema si por acaso algún día bueno y tenemos el gusto de tener en nuestro estudio a Fernando Finbach fue convencional constituyente de la ciudad de Buenos Aires ex asesor de la Secretaría y Ministerio de Cultura de la ciudad autónoma de Buenos Aires integrante de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo ex dirigente del Partido Socialista Democrático a nivel distrital y nacional colaborador columnista de medios radiales y gráficos ex presidente del Comité de Cultura de la Asociación Cristiana de Jóvenes integrante del Consejo de Presidencia de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos integrante del Consejo Mundial por el Equilibrio del Mundo y del Consejo Consultivo de Convergencia también ex vicepresidente de la Cooperación del Hogar Obrero en la segunda época ex defensor del Beneficiario de las Obras Sociales secretario de Relaciones Institucionales de la Academia Nacional del Tango en la que ocupó el sitial La Cumparsita y periodista y escritor bueno Fernando un gusto tenerte nuevamente acá en nuestro programa Muchísimas gracias una presentación que indica prontuario Mucho trabajo Mucha trayectoria Muchos años gastados Muchas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes y con los oyentes aclaro escritor porque sé escribir pero no tengo publicaciones hechas es decir sí estoy en las tapas de algunos libros porque he contribuido con algún capítulo de de algunos de ellos pero muy específicamente a las órdenes bueno estábamos hablando de tanto trabajo cultural no es cierto y de muchos proyectos en los cuales vos le diste el punto ¿no? el punto de inicio para que puedan concretarse ¿por qué no nos comentás un poco acerca de de este acercamiento a la gente a la cultura popular? bueno cuando me tocó la la posibilidad de de tener la banca gracias al al voto popular me fijé un objetivo que fue rescatar la identidad nacional es decir cada cual busca por dónde es decir yo tengo antecedentes en derechos humanos cooperativismo y demás pero dije bueno pero también lo foráneo nos está comiendo entonces vamos a tratar de ver qué podemos hacer por la cultura nacional y evidentemente cuando uno sabe que tiene una posibilidad limitada de tiempo para hacer una función tiene que ser consciente que no la puede hacer solo con el presupuesto que teníamos hemos nombrado la cantidad de asesores que se podía más otros compañeros de partidos y de ideas algunos afiliados y otros no pero que tenían convicción venían a título digamos gratuito a colaborar pero fundamentalmente traté de conectarme con todas las asociaciones de la ciudad las ONGs y con las distintas expresiones culturales que había yo trabajaba 24 por 7 pero en los días de de actividad de lunes a jueves era la actividad parlamentaria y el viernes también dentro de la actividad parlamentaria lo tenía reservado para las entrevistas de la gente del pueblo que pedía por teléfono que llamaba a cualquier diputado o a cualquier lugar para decir tengo un problema algunos solucionables otros no es decir a muchos les dije señora señor yo no puedo con esto o no no me corresponde esto es de nivel nacional y tratamos de orientarlo pero nunca dejé de atender a quien llamara porque creo que es la obligación de quien ocupa un cargo bueno esto marca un poco la capacidad de gestión por todo lo que vas comentando digamos uno está en un lugar que es un lugar muy importante pero a veces hay gente que no se sabe rodear justamente de colaboradores que a partir de ahí permitan digamos poder desarrollar todo un trabajo importante como en el cual a vos te habían convocado no si es rodearse es trabajar es ir pulsando también porque a veces voy a contar una anécdota porque creo que pinta un poco la cosa dentro de las dentro de los lemas que teníamos de campaña uno de esos era contra el amiguismo una vez que fui electo alguien de los cercanos me dice voy a ir a trabajar con vos no no tengo lugar pero no somos amigos que vinimos diciendo durante toda la campaña bueno eso trastoca a veces la situación pero es cierto que hay que saber conectarse y no siempre con los cercanos por ejemplo yo tenía por costumbre una vez por semana después fue cada 15 días ir a visitar un hospital entonces yo hacía como el protocolo indica llamaba a la dirección y le decía a las 11 de la mañana por ejemplo voy a estar por ahí lo que hay a las 7 a las 8 y ya tenía algún delegado algún enfermero algún jefe de piso que me hacía la recorrida entonces cuando iba a la reunión con el director tenía mucho más elemento aparte del que tenía de afuera como para saber cómo estaba funcionando esa unidad hospitalaria y es cierto que si llegaba antes se iba a enterar que yo estaba dando pero había algunos que llegaban prácticamente sobre la hora entonces los agarraba un poquito desprevenidos con todo eso y de ahí siempre salía algún proyecto siempre en beneficio de la comunidad hospitalaria si había algún problema que uno detectaba evidentemente tiraba la oreja y llamaba a las autoridades correspondientes como para decir solución en esto como pasó en el hospital en Santo Yanni en una oportunidad que caía a la vista los tours que venían los tours de salud de los países limítrofes como acá digamos la atención afortunadamente es gratuita independientemente de que sea eficaz o no había mucha gente que venía solamente a atenderse y ahí había un señor en ese momento que vendía los turnos claro entonces bueno se detectó ese señor fue separado fue castigado y demás pero realmente si vos no estás en el lugar en el campo muy difícil en el terreno hay que estar permanentemente en campo estábamos hablando de qué años Fernando y yo estuve en las dos primeras legislaturas o sea del 97 al 2003 que fueron las dos cortas porque hubo que adaptar nuestros tiempos a la elección del jefe de gobierno tenía alguna experiencia porque antes del 89 al 97 yo había sido director del bloque de la unidad socialista que empezó siendo uno que era Norberto Laporta y terminó y terminó con cuatro concejales después fuimos seis legisladores y así en ese momento se fue ampliando hoy lamentablemente está venido a menos y los pocos que hay lo voy a decir están vendidos están vendidos están jugando con la derecha con la derecha más reaccionaria y este no tengo problema en decirlo así viertamente me quieren llevar la justicia que me lleven son delincuentes que bárbaro que pena ¿no? porque tanto trabajo tanto tanto para para hacer que hay también ¿no? que esto se vaya digo tanta lucha atrás sí pero es decir la lucha no pesa cuando estás convencido seguro es decir cuando vos te propones un objetivo es decir vas hacia adelante aún sabiendo que podés perder y aún sabiendo que tenés sí es parte del juego digamos uno sabe eso ahora cuando te dejas llevar por por una aliviandad o por vaya a saber digamos qué interés y vas y vas solo por ganar una elección termina siendo preso de todo lo que dijiste antes que no querías y entonces empieza la la gran incoherencia ¿no? sí no totalmente recordábamos este en función de esto porque todo está liado ¿no? aquellos años fueron pletóricos porque había todo un toda una corriente de gente ¿no? muy vinculada al progresismo el progresismo bien entendido recuerdo tu papel también en la recuperación de algunos bares que habían cerrado algunos bares notables ¿no? contale a nuestros oyentes bueno por ejemplo vamos a tomar uno que es la esquina homero manzi la esquina homero manzi mítico de San Juan y Boedo estaba cerrado y me llega por los vecinos que había una oferta para hacer un supermercado con lo cual digamos el cimbronazo fue grande entonces una cosa que no era fácil era no solamente declarar los sitios de interés etcétera etcétera sino hacer una protección estructural que significaba que no podían tirar todo que algo por lo menos lo fundamental tenía que quedar y además que no podían cambiar de rubro entonces este bueno fue muy costoso porque ahí había muchos intereses había mucho dinero de por medio de los compradores de los vendedores que era una cosa así bueno se trabajó mucho se entendió ayudaron mucho los medios en ese momento había una apertura a lo nuevo es decir la legislatura fue bien vista es decir el mal concepto que tenía el consejo deliberante con razón o no porque hubo buenos y hubo malos como hubo buenos legisladores y hubo malos pero ese mal concepto que tenían del consejo deliberante hizo que había que hubiera una nueva visión hacia la legislatura entonces los medios estaban más permeables y bueno lo trabajamos a voluntad es decir muchos compañeros eran los que llevaban la gacetilla además de los responsables es decir había otros que se sumaban porque también compartían la inquietud entonces mira a mí me queda cerca tal cosa cerca tal otra y así logramos que tuviera digamos alguna repercusión logramos esas cosas después bueno una por una ley mía un proyecto mío convertido en ley está el día de los cafés de buenos aires y eso digamos también significó un fuerte trabajo porque hacerlo tomando como como referencia a uno podía molestar a otros claro entonces ahí tomamos la realidad que tomamos dos tomamos el bar Oviedo que estaba en Mataderos no sé si está todavía estaba en la esquina de Luciandro la Torre y Corrales pero estaba flojo de papeles y el otro era el Tortoni y tomamos la fecha de su salida a la avenida de Mayo que fue un 26 de octubre entonces ahí tomamos eso lo trabajamos lo trabajamos mucho y al final salió y de ahí en más se empezó a hacer la idea de los cafés notables que quiero decir que en la actualidad está un poquito desvirtuada porque en ese momento tomábamos en cuenta antigüedad tipo de edificación la gente que concurría y que que le daba vida a eso porque esas mesas hablaban claro claro hacían y realmente no tienen ningún otro beneficio que la chapa porque no no hay ni rebaja de impuestos recuerdo cuando cuando fui ya desaparecida este ahí la que está en Callao casi Córdoba que estaba en Callao casi Córdoba sí este de los Poblet sí sí me acuerdo que cuando di el discurso en 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 la puerta le digo a Poblet le digo mirá que esto no significa ningún tipo de de beneficio mirá que si tenés el baño sucio te lo van a clausurar igual claro esto es simplemente clásica y moderna llegó clásica y moderna este nos matábamos de risa pero era era eso era poder digamos darle patente de que era el lugar de encuentro de la porteñidad exacto sí es decir hay algunos que iban a jugar a otros dados que esto y ahí iban los poetas los artistas sí sí un poco la intelectualidad de Buenos Aires como el ópera prima que estaba también en Recoleta este bueno y cada cual por su cosa bueno todo eso va marcando un poquito lo que estábamos hablando ¿no? lo importante que es estar con gente digamos que trata de defender justamente el patrimonio histórico ¿no? de nuestro país y en este caso de la ciudad ¿no? no permitir que justamente se vaya a la historia ¿no? por poner un supermercado sabemos que hay lugares en otros lugares del mundo que se rescata mucho todo este tema y se trata de preservar ¿no? y en este programa un poco tratamos justamente ¿no? en este caso lindando con la ciudad pero también el resto del país de la necesidad justamente de poder seguir defendiendo ¿no? esta idea de lo importante que es la historia y los lugares que han hecho un barrio por ejemplo ¿no? los protagonistas las instituciones ¿no es cierto? justamente estabas tomando el Homero Manzi ¿no? y bueno barrio de Boedo tan característico que es uno de los pocos que recata la historia ¿no? porque uno camina por sus calles y va encontrando chapas donde dice acá vivió o algunas esculturas o siempre hay alguna actividad de tango y vos también estás muy relacionado con el tango aparte de haber estado en la academia sí estoy relacionado desde chico porque me me gustaba era lo se escuchaba mucho en casa después en mis andanzas por ahí uno de los refugios también era escuchar tango yo siempre digo que cuando yo tenía cuatro o cinco años en mi casa había una costumbre creo que era bastante habitual que había un día a la semana que decían de limpieza general entonces cada cual tenía que hacer una tarea y demás mi madre y mi padre discutían porque mi madre quería escuchar Barbalse Vieneses y mi viejo Rivero y yo era el que le daba manija a la vitrola entonces desde ahí que me viene después la historia quiso que salga a la calle rápido yo recuerdo digamos ahora que después de tantos años el alviar vuelve a trabajar que es increíble que hayan estado tardando tanto y que en plena época electoral lo lo reinauguren este que en el alviar y en el astral había espectáculos de tango y recuerdo a Jorge Vidal Jorge Vidal terminaba la actuación y sabía que había pibes que no habíamos podido entrar porque no teníamos con qué entonces salía a la calle y nos cantaba que bárbaro que gran cantante Jorge Vidal así que bueno son esas cosas que me fueron marcando hasta llegar a donde uno pudo ahí donde pudiste a ver contanos un poco no bueno soy integrante de la Academia Nación del Tango tengo el honor de tener un un sillón emblemático que es la comparsita que bueno pero eso es por casualidad no es porque no pero hay todo un proyecto que nos trajiste acá sobre distintos tangos y sobre todo rescatando a las personalidades declarando ciudadanos ilustres a los tangueros puedo mencionar que se yo a tantos para mi el más emblemático y más querido es Carlito García el famoso director de la orquesta de tango de Buenos Aires y han pasado tantos otros copes y demás este pero eso significaba reconocer al tipo que había trabajado en la noche para rescatar lo nuestro claro Carlito García era un hombre que decía este mirá que yo también me puse bucles de qué está hablando maestro y para ganar el mango tuve que tocar en los tururús sereneides y bueno pero son esas cosas que te nutren que te van llevando es decir uno de mis proyectos es el día del bandoneón que se cumplió hace poquito es decir y ahí también fue un trabajo que se hizo con amigos y la gente del pueblo es decir quien no admiraba a Pichuco todos queríamos a Pichuco todos queríamos a Pichuco organizamos un un trabajo que se llamó simplemente Pichuco para hacer en la la sala A y B del Centro Cultural San Martín y este y a partir de ahí Ricardo Horvat en su programa Café Barbillares y Segismundo Holzman por otro lado a través de la Asociación Gardeliana me traen como que habían hecho una compulsa y que el gran bandoneón de Buenos Aires era Aníbal Troil entonces bueno hubo que darle forma hubo que trabajarlo pero la idea no partió de Fernando Finbar la idea vino desde afuera y la tomamos y bueno pero la impulsaron y eso es lo importante vamos a ir a otro tema musical con Rita Paulucci y seguimos conversando con Fernando Finbar adelante Fabricio Petro Hombres de mi ciudad han pasado a mi lado hombres de mi ciudad se esfuerzan por vivir se esfuerzan por vivir tienden sus manos a la vida nada tan fácil nada tan difícil han pasado a mi lado pronunciando tu nombre llevaban tu soledad en alto como una dura bandera hecha de lutos y fracasos de desesperado amor de invencible alegría Buenos Aires Hombres de mi ciudad han pasado a mi lado hombres de mi ciudad se esfuerzan por vivir nada tan fácil nada tan difícil han pasado a mi lado han pasado a mi lado han pasado a mi lado pronunciando tu nombre Buenos Aires Bueno, escuchamos a Rita Paulucci en este tema Hombres de mi ciudad versado en un poema de Rubén Vela y seguimos acá y seguimos acá con Fernando Finma y voy a leer un poema Paloma de Borges Calle Desconocida Penumbra de la Paloma llamaron los hebreos a la iniciación de la tarde cuando la sombra no entorpece los pasos y la venida de la noche se advierte como una música esperada y antigua como un grato declive en esa hora en que la luz tiene una figura de arena vi con una calle ignorada abierta en noble anchura de terraza cuyas cornizas y paredes mostraban colores blandos como el mismo cielo que conmovía el fondo todo la medianía de las casas las modestas balustradas y llamadores tal vez una esperanza de niña en los balcones en mi mano corazón con limpidez de lágrima quizás esa hora de la tarde de plata diera su ternura a la calle haciéndola tan real como un verso olvidado y recuperado solo después reflexioné en aquella calle de la tarde era ajena que toda casa es un candelabro donde las vidas de los hombres arden como velas aisladas que todo inmediato paso nuestro camino sobre Golgotas bueno se cumplieron cien años de la aparición del libro Fervor de Buenos Aires que fue el primer libro de Jorge Luis Borges costeado por su padre recordamos la anécdota que cuando iban los familiares los amigos de Jorge Luis Borges del padre de Jorge Luis Borges iban a la casa Jorge Luis aprovechaba cuando estaban conversando los amigos con el padre y llevaba un librito y se los ponían sobre todo en el saco para que después les hicieran el comentario y bueno vos tenías algo para comentarnos sobre Borges cuando se cumplieron los cien años del nacimiento yo hice un proyecto que terminó en ley y se denominó año borgiano que fue hermoso todo lo que pudimos hacer ciclos de recitado por Onofre Lovero en el centro cultural Borges charlas con Alicia Jurado con Roberto Alifano y Alejandro Bacaro que son digamos Roberto que fue su secretario Alejandro que es su principal biógrafo ambos amiguísimos y este hicimos una obra de teatro que fue idea y una recopilación de una colaboradora mía en la comisión de cultura Patricia Corradini que es un un bocho este hicimos espejos y laberintos y el solo hecho de convocar para Borges hizo que vinieran por 2,50 por decirlo de alguna manera Julio Marcio Latana Rinaldi Hugo Arana Patricio Contreras Leonor Manso Baraj bueno gran parte un elenco un elenco absolutamente maravilloso que los convocaba Borges porque la realidad era eso lamentablemente fue una sola vez que se pudo dar porque no había quien bancara digamos eso nosotros conseguimos gracias a Kivestay una vez que nos dieran la sala Martín Coronado la llenamos porque además como era entrada gratuita no podía ser de otra manera fue una cosa realmente apoteótica tuve la suerte de conocerlo a Borges siendo muy pibe de muy cara dura me le avalancé un día cuando él entraba con Roberto Alifano a almorzar en el Hotel Dorá que era su lugar al que normalmente iba a almorzar por supuesto porque no tenía noción de de quién lo estaba molestando y Alifano en ese momento medio me apartaba y este y Borges dijo déjelo hablar déjelo hablar y bueno y a partir de ahí pude llevarlo a una institución en la que yo trabajaba en ese entonces que era el Ateneo Cultural Inquietud de Remedios de Escalada Este y vino a dar una charla que fue maravillosa y nos llenó de cosas hermosas bueno tenés un recuerdo muy lindo muy lindo del vínculo en ese momento y también de este homenaje que pudieron gestar con todos estos artistas tan importantes así es maravilloso y cómo ves la cultura hoy que te parece que bueno que hace falta en esta ciudad para trabajar mira esta ciudad resiste todo resistió Cromañón resistió la pandemia y eso no es tributo de autoridades porque realmente el presupuesto de cultura es cada vez menor y no solamente que es menor sino que se incumple con lo cual parece que se ataca pero las fuerzas vivas de la ciudad hacen que en cualquier esquina que te das vuelta hay alguna actividad a mí me falló un proyecto que era declarar la ciudad de Buenos Aires capital de teatro en lengua castellana con reconocimiento de otros lados de mismos españoles porque realmente la cantidad de teatros que hay acá es enorme de todo tipo y tenés entradas de cero a diez mil de todo entonces pero bueno se priorizaron otras cosas y eso no no funcionó pero realmente si yo tuviera posibilidad de estar gestionando cosa que ya no tengo ni aspiraciones porque dirían este vejete que apenas usa la computadora quiere venir a gestionar no además sé que no es mi tiempo ni mis cosas y ha habido muy buenos gestores en ciudad el elenco de trabajadores que tiene cultura de la ciudad es magnífico hablo de los trabajadores en cada dependencia que vas te encontrás con gente que tiene la camiseta puesta y que está dispuesta a trabajar en pos de algo no siempre tienen los elementos claro no siempre tienen los elementos pero hay voluntad es decir creo que si faltan cosas sobre todo porque falta un plan maestro de cultura en la ciudad porque no se atiende precisamente mantener la gente y porque no hay vínculo es decir es ilógico que vos tenés empleados de la ciudad un gran músico y un gran escritor y no se conozcan como no vincular como no trabajar para que todos mancomunadamente puedan llevar proyectos hacia adelante es porque hay una visión muy egocéntrica del el jefe de gobierno de algunos funcionarios y demás que no les interesa la cultura son muy pocos los que les interesa la cultura y fundamentalmente rescato son los trabajadores claro la cultura tomaba digamos como algo importante como motor de cambio ¿no? ese es el tema precisamente digamos hay cinco millones de definiciones sobre cultura a mí la que me gusta decir que es todo aquello que se le agrega al hombre desde su nacimiento y eso tiene que ver con lo que estudiaste con lo que te dieron con lo que viviste como fuera ahora si eso se esconde es decir no hay posibilidad de avanzar si vos tenés un montón de cosas pasatistas o grandes movimientos de una sola vez tampoco sirve la cultura tiene que ser un proceso no tiene que ser un suceso claro exactamente tiene que ser un proceso para que uno se vaya engrandeciendo y tenga la oportunidad de engrandecer a otro y engrandecer uno mismo con el otro porque es el vaivén claro es decir cuando vos no no podés intercambiar es decir no creces no, no, seguro pero esto que decís no es lo importante no, no quizás se confundió mucho en estos últimos años ¿no? el tema de decir bueno viene fulano de tal que es un maravilloso artista y se pone a lo mejor un presupuesto extraordinario para ese artista que vino cuando en realidad ese presupuesto puede haber estado puesto para generar realmente un proyecto cultural ¿no? que se sustentara en el tiempo apoyar por ejemplo claro los artistas nacionales ¿no? pero todo esto bueno lógicamente tiene que ver con las políticas culturales del momento ¿no? sabemos que bueno sabemos que digamos para determinada para determinado sector digamos la cultura no es nada importante lamentablemente sí cuando se creó se creó perdón en Nación en Nación en el Ministerio de Cultura fue muy criticado ¿por qué? porque siguen considerando que es un gasto claro entonces esto es un problema conceptual y esto no hay forma de cambiarlo los que piensan así van a seguir pensando así los que pensamos de otra manera vamos a seguir pensando de otra manera y hay que ver en la pulseada quien puede tomar un poquito más de de protagonismo de protagonismo sí mientras tanto bueno seguiremos ¿no? la lucha con los proyectos y los con los colectivos ¿no? independientes este que son importantes ¿eh? porque vos comentabas lo de Boedo que bueno que es un barrio emblemático ¿no? que justamente trata de preservar la historia ¿no? pero hay otros también que están en la misma en la misma idea Abasto claro exactamente Urquiza sí hay muchos sí hay muchos bueno Fernando realmente un gusto que nos hayas acompañado bueno está Eleonora la esposa de ¿querés decir algo Eleonora? agregar algo un gusto que nos acompañes también con Fernando un gusto escucharlo escucharlo y escucharlos a ustedes el poema me conmovió y es la felicito porque es un espacio de reflexión y yo lo escucho lo conozco y cuando lo escucho lo conozco más y lo admiro más así que esa es la verdad eso es hermosa es el momento de los violines bueno un gusto enorme Fernando seguimos en contacto a ustedes realmente bueno lo pasaron bien eso era importante más que bien y este en lo que pueda siempre estoy muchas gracias hasta muy pronto bueno ya nos tenemos que ir yendo nos vamos recordando primero vamos a decirle a nuestros oyentes que se queden porque ahora viene nueva ola y algo más así es que bueno música más música música más música y entonces nos vamos a estar le agradecemos le agradecemos a Fabricio por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica como siempre y nos vamos hasta el próximo sábado con Crónicas Barreales así es recordando que la memoria y la belleza se desliza por la ciudad deteniendo el vértigo muchas gracias desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 onda latina sonido e imagen hacia los cuatro puntos los cardinales del planeta tierra noticias política Alberto Fernández dijo que Macri desfinanció la ANSES en su cuenta de Twitter el presidente afirmó que el gobierno anterior redujo en un promedio del 9% anual el fondo de garantía de sustentabilidad en tanto aseguró que su administración trabaja para que los jubilados tengan un fondo solvente que garantice la sustentabilidad del sistema previsional Santa Cruz la fiesta provincial de la nieve se suspendió por razones climáticas la celebración que se la gloria de la lucha por la noia noia como es fecha de la que la se de la que la se